Al finalizar la sesión de cabildo del Ayuntamiento de San Luis Potosí, un grupo de comerciantes exigió a Javier Nava Palacios diera pronta respuesta a la nueva recomendación emitida por la Comisión Estatal de Derechos Humanos, donde se sugiere resarcir los daños cometidos a los comerciantes ambulantes que fueron desalojados con violencia del Centro Histórico hace ya tres meses. Sin embargo, el presidente municipal solo dirigió un par de palabras y se retiró del lugar. En dicha recomendación se establece que las autoridades municipales deberán aplicar las sanciones que correspondan por este hecho en un lapso de 10 días y se realice un reordenamiento de los comerciantes desalojados. López Navarro también denunció ser objeto de amenazas por parte del Ayuntamiento Capitalino al no cesar con estas protestas. ¿Qué tiempo va a pasar para que me regrese a trabajar porque yo estoy en mi derecho, estoy en mi derecho y sigan las amenazas que si no quito mi protesta va a haber consecuencias y represalias, pero yo voy a seguir luchando, voy a seguir luchando porque es mi derecho. Fue hasta el término del primer informe de actividades del DIF municipal cuando Nava Palacios se pronunció al respecto de esta situación. La primera que recibimos la recibimos el día 2 de la administración, era una recomendación para la administración anterior que por alguna razón no se le hizo llegar y nosotros estamos trabajando, si hay algún tema se resuelve como se debe de resolver, a través del análisis de la recomendación como aceptamos alguna podemos nosotros revisar el contenido de esta y vamos a tomar una determinación en ese sentido. Lo que no puede suceder también es que haya acciones de algún ciudadano en contra de la autoridad o de los inspectores de la autoridad o de la propia policía y que no se piense que la autoridad no debe de actuar. En ese sentido, aseguró que se han realizado varios acercamientos con esta persona sin llegar a algún acuerdo. Además, indicó que resulta extraño que el abogado que la asesora sea el exdirector de Comercio de Soledad vinculado a los Gallardo. Todos los días hay acercamiento con la señora, todos, por parte de algún funcionario o de otro, yo me he sentado con ella dos o tres veces o más y no es como se plantea, porque ya se le han hecho varias propuestas y no hemos ido avanzando. Es muy extraño también que su abogado sea el exdirector de Comercio de Soledad vinculado a la familia que gobierna Soledad. Finalmente, afirmó que dentro de su mandato se respetan los derechos humanos a pesar de lo que se publica en algunos medios de comunicación. Con imágenes de Germain Vázquez, José Luis Vázquez, Noticieros Canal 7.